todos para decir que ese sonido podría venir de extraterrestre o de algo más inexplicable o ha pasado donde la gente que oye esto o ha visto algo o él sabe algo que nosotros probablemente, últimamente se han dado una cantidad de cosas que coinciden con las películas que puede ser una vil coincidencia como decía Woody Allen que parece que la vida imita el arte de hecho es como cuando vimos hasta acordar el impacto profundo de la película donde era algo raro para la película que era una ficción que se comentó que era un presidente negro que era Morgan Freeman y que venía un cometa que era Eli, cachas, Eli, el N y que se acababa todo imagínate, cosas así, te das cuenta yo, no sé, fíjate, no te quería decir vamos, tenemos otro apoyo por favor este video es completamente real, esto es en Kiev obviamente atención es posible durar 17 horas señores parte del nuevo ferro, bueno, los perros están locos, ah, miren es algo que tienen es como que es lo mismo que el de la película eso es el sonido natural captado y después ahora comenta la película ¿te das cuenta de cómo es eso? pero la calza sí, como los como los con el sonido de los no, calza ¿verdad? ¿puedo quemar algo? vamos a quemar algo o sea, oye, o sea, igual es es una ciudad, ¿te das cuenta que? ahí es como cuando uno comienza a descartar las teorías de las formas naturales que podrían llegar a ser es que lo que te quiero insistir uno siempre va a tener la respuesta es muy inquietante y quedarse con la duda entonces uno va a decir también nosotros escuchábamos una época vivíamos con la Claudia en un lugar en un edificio y unos señores tan extraños y yo desesperado empecé a cachar y era el sonido del ascensor cada vez que llamaba un ascensor me pasa a mí y me pasó en él ah, el ascensor tenía este sonido entonces cada vez que hay un ruido anómalo tú querías resolver el misterio porque si no, no puedo quedar tranquilo por supuesto ahora hay cosas y siempre lo que te ha parecido algo conocido además por supuesto ahora hay cosas que nos canta más la atención que esto esté intensificado en tantas partes y en muchos lugares del mundo y que no es algo de siempre es ahora que hubo un periodo corto que esto partió el año pasado en varias partes cuando digo corto fue como tres semanas y cesó y no volvió hasta cuatro días y ya no lo paró más ok, tenemos otro video vamos al 232 ¿cierto, señor director? esto está vinculado también a extrañas luces y ruido del cielo de Croacia este sonido ya te va a sacar el mismo sonido y fue acompañado esta vez que puede ser coincidencia o no con esas luces que tenían un color del azul al violáceo según decían los testigos de este fenómenos y el azul va cambiando va cambiando cada una exactamente no sabemos si hay una relación directa con esas luces o con los fenómenos de ufología que se están dedicando a todo el mundo pero como siempre se ha dicho Felipe que vamos dos años adelantados con las noticias al respecto parece que hay un plazo que se está cumpliendo parece que hay algo que está por terminar y otra cosa por empezar ¿los croatas calificaron estas luces como ovni? absolutamente porque son luces que claramente tienen un pequeño movimiento que no corresponde a un helicóptero porque indudablemente va acompañado del sonido y que hacen una pequeña danza pero se podría decir que en estricto rigor se mantienen más o menos en el mismo lugar o sea, no son aviones la única nave parecida son los Harrier que obviamente no son y un helicóptero que viene a tener un río muy característico aun cuando están muy lejos es loco escuchar un ovni con sonido porque siempre vemos imágenes pero nunca van acompañadas de sonido no, obviamente son los mudos o crean un pequeño zumbido pero no pasa eso llevan testimonio de todos lados dicen aquí en Antofagasta de vez en cuando suena como si estuviera frenando un auto y he estado yo en la calle y no hay nada y se puede perdón te dice aquí en Valparaíso es como un temblor pero sin movimiento es como la exacto sí porque retumba te provoca la misma sensación de que va a temblar y no pasa nada dice mi mamá mi mamá siente ese sonido dice Ignacio como onda eléctrica yo no logro sentirla es como cierta sensibilidad también en Antofagasta está pasando eso desde el terremoto en el Cerro de la Virgen incluso con luces soy de Quique y he escuchado ese sonido al principio pensaba que era el reventar de las olas pero era demasiado continua entonces en Quillota siguiente testimonio en Quillota la semana pasada se escuchó lo mismo en la noche salía a mirar estaba despejado no había nada mi vieja noche sintió el ruido dice que es como un avión desde lejos sí ahora no pasa un advertido porque dice la persona yo nunca lo he escuchado directamente dice que no te deja dormir es como que está sonando y es como ya que pasa la micro por así decirlo y no pasa y al final tengo que ir ya porque te remese por dentro es una cosa muy molesta te retumba sí y pasáis de la curiosidad por ahí al miedo porque empezáis a sentirte casi como un animal asustado que esto entra a tu casa te invade un espacio tan ahora también estamos hablando de Antofagasta y acá yo soy del sur me quedo despierto hasta tarde y se escucha como dice Felipe como un avión pasando muchas gracias por todo lo aporte maestro esto no está es todo Chile no se ha aceptado por la ciencia y como vemos estamos Rusia Estados Unidos México y tengo otro captado también porque vimos videos de apoyo otro más que logró captar el sonido está en su familia en Norteamérica señor director miéntale el plato eso es ¿cachai? algo que pasa pero no termina pasando tiene el efecto doble no es algo que surca de un punto a otro sino que es constante no hay viento los árboles están completamente quietos ¿cachai que alguno sé que parece un avión si te parece de la máquina pero es constante es un rumor pero igual es como desafinado es como distorsionado como a las 2 de la mañana suena un ruido como de camiones con mucha carga metálica como camiones con gas me dice ojo que mucho de esos ruidos en la noche en algunas comunas por lo menos es lavado de calles y cuando no hay mucho movimiento no hay mucho tránsito no tengo idea si hay un camión a 20 cuadras de tu casa a las 2 del día no lo escucháis a las 2 de la noche si lo vas a escuchar pero eso es lo que pasa uno siente el desplazar o sea dentro de un bargen de 10 minutos tiene un proceso tenemos uno más por favor de hecho tenemos bastante más pero a mi ya me entró hambre así que me van a disculpar pero este es el del de la Ruf atención según el mira ahí está de nuevo pum caché que tiene un primero un pincha al comienzo y después cae el sonido que es similar al de la película tenemos sonidos captados en ciudades costeras de Chile claramente el mismo para simplificarlo comienza de dos formas como un pincha así como o comienza como perdón espera apoyo deja terminar pasa como un avión y después cae en la gravedad de la coroneta así de esta profundidad que son los trípades de la película de Steven Spielberg dígame no que acá dice mira yo soy de Ventana acá de la región de Valparaíso escucho eso hace tiempo pensé que era un celular que vibraba sin parar después dice González dice gracias por hablar del tema me doy cuenta que no estoy loco porque mucha más gente siente el ruido del avión para eso estamos el avión le llaman a alguno yo también lo he escuchado por lo menos 15 veces incluso en Santiago Centro lo voy a grabar y te lo voy a mandar son muchos y te lo voy a grabar